Si usted anda en busca de un vehículo, le tenemos una muy buena noticia, ya que Chevrolet llegó hasta Pérez Celedón para ofrecer lo último en tecnología, diseño y seguridad en cada uno de sus modelos de vehículos. En esta nueva sucursal ubicada frente a la carretera interamericana, específicamente frente a la gasolinera El Jorón, Chevrolet tiene en exposición modelos hatchback como el Spar Go, el Spar NG y el Sonic Hatchback, sedanes como el Sonic y el Cruze, SUV como el Trax, Equinox, Captiva 7, Traverse y Tahoe, pick-ups como el Colorado y el Silverado, deportivos como el Corvette y el Camaro y comerciales como el N300. Este punto comercial posee un valor agregado, ya que ofrece Test Drive de los diferentes modelos vendidos, lo que les permitirá a los futuros compradores conocer más de cerca todos los detalles de los vehículos de Chevrolet. En esta sucursal tenemos la opción del Test Drive, para todas aquellas personas que quieran vivir la experiencia de manejar un vehículo Chevrolet, y para esas personas que se decían por algunos de nuestros vehículos, contamos con planes de financiamiento, con los bancos estatales, bancos privados y la financiera propia de la agencia, que sería Concredicup. Así que todos los que quieran conocer este nuevo showroom, y todos sus vehículos y condiciones pueden acercarse de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 y 30 de la tarde, y sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!